Nacidos y nacidas en el signo de Aries Bienvenidos Este mensaje es para ti Y está destinado para ti Es porque Dios quiere que tú estés aquí Aquí te está diciendo es necesario que tú te des el valor El amor que tú te mereces Vas a hacer una remodelación en tu casa Pero va a costarte mucho dinero Tú te vas a comprometer con una persona Y lo vas a mantener en silencio Vas a cobrar algo que te corresponde por derecho Y por naturaleza Vas a exigir que te paguen algo que te deben Tendrás la oportunidad de conocer a una persona maravillosa No te excedas del límite de velocidad Puede que te levanten una infracción Tengas una infracción Te van a culpar de algo Que no tiene nada que ver contigo Siento que vas a ayudar a alguien Esa persona te lo va a agradecer eternamente Hay una vela encendida En un lugar que no es adecuado Quítala de ahí Recibes una llamada Una llamada anónima Controla tu carácter Porque pueda que por tu carácter Te metas en un problema Pueda que conozcas a alguien Con quien vas a comenzar una relación Amistosa Vas a ir a un centro comercial Te vas a encontrar con una amiga de la infancia Un amigo de la infancia Vas a tener una importante celebración En el día de hoy Te van a dar un reconocimiento Te van a dar un regalo Te van a hacer un invito Una propuesta de viaje Pueda que alguien trate De romper Tu relación con tu pareja Cuida a una sobrina A un sobrino Que pueda que se enferme Vas a llamar a un médico de tu confianza Enciéndale una vela de color blanca A su ángel de la guarda Para su protección Hay una persona a tu entorno Que te va a causar un problema Porque tú piensas distinto A lo que esta persona piensa Quiere y desea Vas a visitar a tu suegra A tu suegro Posiblemente tengas que aclarar Un malentendido Una tercera persona Se involucra En asuntos de familia Chismes Amiga y amigo del signo de Aries Tenga paciencia Cree en ti Amate Ganas un dinero Te pagan un dinero Cobras un dinero Ganas un juicio Saldas una deuda El pago de la deuda Una promesa Que se paga Una deuda Que se paga Aries Muchos Van a luchar Por lo que quieren En la vida Se van a poner una meta Se van a plantear una meta Hay muchas personas Que le están metiendo El pecho al trabajo Aries Dice aquí Usted Confía en su talento Confía en su vida Está dispuesto A luchar Y a dar lo mejor De ustedes Por el amor Tú le entregas El amor A alguien Que no lo valora En el amor Cuídate Confían en su sexto sentido Que no se van a volver A equivocar Te vas a mudar Una nueva vida Aries Hay una persona Que se viste de negro Es una persona Con quien tú tuviste Una guerra Hay energías Que te están rodeando Que no permiten Que tú avances Que no progreses Es una mala vibra Del entorno tuyo Que tienes que empezar A limpiar de tu vida De repente Lo tienes todo Y de noche a la mañana Vas pelando No tienes medio Estás evaluando ¿Por qué de la noche a la mañana Hay personas Que se apartan de ti? Una persona Que tú ayudaste Tarde o temprano Te traiciona Antes de firmar Una negociación Piensa Lee Vences A un enemigo poderoso Los caminos Se te van a abrir En cualquier momento No hables tanto De tus logros No hables tanto De tus éxitos Usted va a recibir Un regalo Te haces miembro De un club Vas a recibir Una consagración Vas a ayudar A un familiar tuyo Que necesita tu ayuda Aquí Pueda que te pongan En una situación Incómoda Trata de mantener Tu equilibrio emocional Te conviertes O te vas a convertir En un líder Cuidado con una tos Frecuente Alguien te roba Un dinero Aquí usted Va a buscar La manera De vender Sus objetos De valor Para agarrar Un dinero Usted Usted va a poner Muy en orden Cuáles son Sus prioridades Terminas Un compromiso Que tenía Desde hace mucho Tiempo Te involucran En un proyecto Que a futuro Va a ser muy Pero muy Reconocido Vas a hacer Un viaje Para firmar Un acta Un documento Relacionado Con un nuevo negocio Monta tu emprendimiento Personal Haces un curso Una preparación Una formación Profesional Aries Usted se convierte En una líder Usted se va a convertir En un líder Una persona Se va de viaje Y te enteras De algo Que pueda Que le suceda Por el camino A usted Lo quieren Separar De su relación Amorosa O aquí hay Una situación De quiebre Emocional Con alguien Por causa De una infidelidad Vas a tener Un despecho Trata de no Tropezar Dos veces Con la misma Piedra Por más Que a veces Te dicen las cosas Tú no le prestas Atención Vas a tener Una sociedad Una mujer Que te va a ayudar A levantarte Económico Profesionalmente Te vas a mudar A un lugar Que de repente Nunca pensaste Que podías Llegar a ese sitio Tu pareja Quiere Atención Quiere cariño Evita el fracaso Lo que estás Construyendo Te van a invitar A una celebración Importante Tenga cuidado Pases una pena Una vergüenza Ganas Una bendición Por ayudar A una persona De la calle Pasas Por un gran momento Pero nadie Te apoya Aries Te vas a poner Tan duro Tan difícil Que no le vas A dar A nadie Lo que nadie Te dio A ti Cuídate De una subida De tensión Cuidado Con una rabia Con un disgusto Esto habla De brujería Alguien te quiera Arruinar la vida Evita conflictos Yo sé Que tu sensibilidad Va a estar a flor De piel Mantén tu equilibrio Emocional Vas a hacer Un viaje largo Vas a comenzar Unos estudios Vas a comenzar Una carrera Profesional Planifica Cada paso Que vayas a dar Mantén La disciplina Evita Criticar Drásticamente A las personas Una persona Que tienes tiempo Que no ves Regresa Vas a hablar Con una persona Que tiene mucho Poder económico Pero Sentirás La presencia De una persona Muy desagradable Ante ti Que no te gusta Verla Al frente tuyo Veo que vas A viajar A una tierra Muy caliente Pero veo también La posibilidad De una reconciliación Vas a comenzar Una carrera Vas a comenzar A estudiar Una carrera Que de repente Te gusta Te llama mucho La atención Vas a hacer Una contratación Vas a hacer Una remodelación Una reconstrucción En tu casa Una gran alegría Una gran celebración Vas a cumplir Una promesa Saldas una deuda Que tienes Sientes que algo En tu casa En tu familia Algo va a suceder Tú te afianzas En una parte económica En una parte profesional Algo llega a ti Algo te propicia Una gran estabilidad Un ancestro tuyo Que te va a abrir puertas Para que el dinero Llegue a tus manos Te toca viajar Con un grupo de personas Y en ello Encuentras la alegría Te envuelves En algo esotérico En algo religioso Alguien te hace Una ceremonia Pero aquí habla Un órgano interno Del cuerpo Que pueda Que te esté afectando Hay un muerto Hay un espíritu Que te va a ayudar A que los caminos Se te abran Esto habla De una suerte Tremenda Esto es dinero Esto te está diciendo A ti Amiga y amigo Del signo de Aries Que de la noche A la mañana El dinero llega A tus manos Usted pueda Que se reúna Con alguien Para hablar De negocios La familia Se incluye Tú hablas Con un familiar Tuyo Vas a montar Tu negocio Tienes una sociedad Con alguien Pero aquí hay una persona Que está metiendo La mano Dinero Un dinero Que llega a tus manos Una bendición Del cielo Veo Que hay algo Que va a permitir Una estabilidad En tu vida De la noche A la mañana Aries Los caminos Se te abren En el amor Hay una reconciliación Algo cambia Tu manera De ver la vida Tendrás Un hecho curioso Con alguien Que viene a traer Problemas Y un tormento A tu familia Hay una celebración Importante Hay una tremenda Noticia La suerte Llega a tus manos La prosperidad Económica Se apodera De ti Logras La estabilidad Saca de tu vida A la persona Tóxica Y complicada Alguien te apoya Te impulsa Te respalda Algo vas a celebrar Algo te va a hacer Sentir maravillosamente Bien Vas a tener Una intimidad Con alguien El dinero Llega a tus manos El dinero Se posa en tus manos Sentirás como Una fuerza espiritual Que te rodea Un muerto Te habla en el oído Te susurra en el oído Evita discutir Por dinero La riqueza Que llega a tus manos Pero también Nace la envidia Vences a un enemigo Bastante complicado En tu vida Te hicieron una brujería Hace mucho tiempo Pero la vas a vencer Una persona De tu familia Logra un importante Ascenso Una gran noticia Llega a tu vida Un niño nace Una niña nace Alguien se salva Alguien mejora su salud Un gran bien Estar en tu vida Una gran tranquilidad En tu vida Aries La suerte está contigo La prosperidad Está contigo Trata de enfocarte Siempre en lo positivo Y aparta de tu vida Lo que no te convenga Harás un negocio En tierras lejanas Vas a invertir Vas a invertir un dinero En un negocio Que te va a favorecer Económico Y profesionalmente Te veo viajando A tierras productivas Te envuelves En negocios productivos Una gran noticia Que te va a alegrar el alma Y te va a alegrar el corazón Yo sé que en cualquier momento Tú vas a desarrollar Una cualidad espiritual En cualquier momento Tu vida va a ser Muy diferente A la que tú tienes En este momento Vas a tener revelaciones Sueños premonitorios Hay una conexión Con el más allá Veo que te vas a Vas a preocuparte un poco Por tu salud Por tu bienestar Por tu paz Por tu tranquilidad Tú te vas a encaprichar Con una persona Cuidado con una trampa Alguien te vaya a hacer Un juego de mala manera Dinero va Dinero viene Tienes la suerte Hay una suerte contigo En este momento Vas a poner en orden Muchas cosas A nivel profesional Te vas a mostrar Muy molesto Con un familiar tuyo Que no está haciendo Las cosas bien Cuidado con discusiones Discrepancias En la familia No te extrañe Que tengas una experiencia Paranormal Vas a sentir Como escalofríos Dedícale un día Un día a la semana Para que vayas A las oraciones Con Dios Tú vas a empezar Tu propio emprendimiento Vas a montar Tu propio negocio Hoy el cosmos Te va a dar La suerte necesaria Para que atraigas Tremendo negocio Y montes Tremenda empresa De la noche A la mañana Te llega una gran Cantidad de dinero Hay una persona Un abuelo Una abuela Que va a rezar Por ti Algo tiene que ver Con la familia Algo tiene que ver Con tus hijos Tiene que ver Con tus seres queridos Algo que te va a cambiar La vida Vas a tener La dicha De encontrar Una persona influyente Veo que vas A tener un hecho Curioso En una iglesia De la noche A la mañana Vas a sentir Como un profundo Agradecimiento Con Dios Vas a tener Un éxito tremendo Pero tienes que Confiar en ti Creer en ti Y sobre todo Pensar Que nada Ni nadie Te va a poner Un muro Para que choque Contra ese muro